Con una inversión de 164 millones de pesos, autoridades educativas de Michoacán dieron el banderazo de salida a la entrega de paquetes de útiles escolares, uniformes y calzado, cuya distribución se espera concluir a más tardar en la segunda semana de septiembre. Se tiene una inversión para este año en particular 2012 por el orden de los 164 millones de pesos. Hay que recordar que este presupuesto es 100% estatal, esto es con el esfuerzo que hace el propio gobierno, con sus recursos propios, con los ingresos que lleva para poder dar continuidad a estos programas de índole social. La entrega de los útiles escolares comenzará el próximo 20 de agosto, paralelamente al arranque del ciclo escolar 2012-2013, y beneficiará a un promedio de 980 mil estudiantes de nivel básico de 25 municipios de muy alta marginación. Se contempla para este año en particular alrededor de 980 mil paquetes escolares, con una inversión aproximada de 85 millones de pesos, de las cuales se participan 457 proveedores del estado de Michoacán, y valga la aclaración, todos totalmente michoacanes, michoacanos. En este caso de los uniformes escolares, serán beneficiados 455 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de 50 municipios de alta y muy alta marginación. El resto de los municipios se contempla para la dotación de uniformes, para lo que es los primeros años, de lo que corresponde a preescolar y educación secundaria. El importe presupuestal para este programa es de 60 millones de pesos, y aquí también es para también fortalecer todo lo que son los talleres michoacanos, que están participando 116 proveedores. Por último, la entrega de calzado escolar, con una inversión de 19 millones de pesos, serán beneficiados 115 mil estudiantes de educación básica, de zonas de alta marginación de 25 municipios, entre ellos Coahuayana, Tanuato y Yurécuaro, donde hay niños migrantes. La particularidad que se está teniendo también en este año es que se están contemplando dos zonas indígenas que también serán acreedores a este beneficio, y dada la migración que existe también del interior del estado de Michoacán, se contempla también en este año en particular apoyar a tres albergues, que es para niños, conocidos como niños migrantes, que es en Coahuayana, en Tanuato y en Yurécuaro. Autoridades educativas hicieron un llamado a los padres de familia para denunciar cualquier cobro que se haga en instituciones educativas como condicionante para brindar la educación a los alumnos. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias!